Y con el amor, al amor, show Yo te quiero mucho y tú bien lo sabes Por eso es que abusas y no eres amable Yo te quiero tanto y tanto y siempre te he dado todo Pero me estás fastidiando y eso siempre es a tu modo He llegado a un límite y no puedo darte más Si me quieres de verdad, búscame, búscame He llegado a un límite y no he de buscarte más Si me quieres de verdad, solamente búscame, búscame He llegado a un límite, no doy pasos para atrás Sabes bien dónde buscar, pues no tardes, búscame, búscame Yo te quiero mucho y tú bien lo sabes Por eso es que abusas y no eres amable Yo te quiero tanto y tanto y siempre te he dado todo Pero me estás fastidiando y eso siempre es a tu modo He llegado a un límite y no puedo darte más Si me quieres de verdad, búscame, búscame He llegado a un límite y no he de buscarte más Si me quieres de verdad, solamente búscame, búscame He llegado a un límite, no doy pasos para atrás Sabes bien dónde buscar, pues no tardes, búscame, búscame Ay, ay, ay Para mi gente linda, del sureste de México Y que suena en los metades, sabroso He llegado a un límite y no he de buscarte más Si me quieres de verdad, solamente búscame, búscame He llegado a un límite, no doy pasos para atrás Sabes bien dónde buscar, pues no tardes, búscame, búscame He llegado a un límite, no doy pasos para atrás H teacher, que suena en los metades, búscame Búscame, búscame, búscame A mí, ay, ay Búscame Búsque Búscame Búscame Búsical